Hay momentos en la salsa en los que hubiéramos dado de todo por estar ahí y aunque muchos de estos momentos quedaron en la memoria de quienes lo vivieron para suerte nuestra hubieron otros que fueron inmortalizados Soy Alejandra Araujo y esto es Detrás de la Salsa Cali, Colombia, 1981 Héctor Lavó, Ismael Rivera, Piper Pimienta juntos en un mismo escenario Un juntes al cero que parecería inexplicable pero que tiene una historia detrás Retrocedamos unos meses Nueva York, 1981 Héctor Lavó publica el álbum ¿Qué sentimiento? Algo curioso de este LP es que la producción estuvo bajo la responsabilidad del cantante de los cantantes ¿Recuerdas temas como el son o no hay quien te aguante? Bueno, estas canciones fueron parte de ese álbum Aunque de seguro muchos recordarán sobre todo Soy Vagabundo Ese mismo 1981, Ismael Rivera aparece en el LP Latin Connection que publica el sello Fania El sonero mayor interpretó Bilongo Cali, 1981 Mientras esto ocurría en La Gran Manzana, en Cali, Colombia, la salsa movía pasiones Piper Pimienta Díaz, ex fruco y del Latin Brother Era un cantante consagrado que aún disfrutaba del eco exitoso de Las caleñas son como las flores El 28 de diciembre de 1981 se organizó el primer festival internacional de soneros de Cali Y estuvo bajo la producción de Larry Landa Landa era uno de los productores más importantes de la salsa en Colombia Y tuvo una brillante idea de juntar a Héctor Lavoe, Ismael Rivera y Piper Pimienta en un mismo concierto El espectáculo que incluyó a estas tres leyendas se realizó en el Coliseo del Pueblo en Cali Según Benjurlozada, uno de los organizadores del concierto Precisamente uno de los registros de esa noche es esta fotografía Pero, ¿quién tomó esa instantánea? La foto fue hecha por Carlos Molina Un melómano caleño que ha retratado buena parte de la historia salsera de su ciudad Si bien desde hace un tiempo dicha foto se comercializa con la toma de los artistas en primer plano La imagen original muestra a los tres artistas de cuerpo entero Y esta foto se luce en la casa de la familia Molina A los que ellos han denominado como el Museo de la Salsa en Cali Carlos Molina Jr. sostiene que la escena ocurre cuando Héctor Lavoe invita a Piper y a Maelo A cerrar el show en la última canción de la noche Si bien lo que hoy se dice es que aquel espectáculo, aunque parezca mentira, no fue lleno en su totalidad Sí se ha convertido esta imagen en uno de los tesoros gráficos más importantes de la salsa Si te gustó esta historia no olvides darle like, suscribirte y además seguirnos en nuestras redes sociales No te pierdas la próxima edición de Detrás de la Salsa de Salserísimo Perú Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!